Amigos de Container, estamos en un lanzamiento muy especial, ¿por qué? Porque Renault está presentando este auto que viene atrás mío, que es el nuevo Quid y va a ser su auto de entrada de gama en nuestro mercado para reemplazar al viejo y querido Clio Estamos en el lanzamiento, pero yo ya lo manejé durante una semana así que les voy a contar todas las novedades de este nuevo Renault Quid Lo más importante que hay que decir del diseño de este Renault Quid es que Renault lo que ha buscado es darle un aspecto de camionetita, de lo que se dice un SUV ¿Cómo lo vemos esto? Con el frontal bien vertical, con el capó que es bastante imponente pero sobre todo aquí en los laterales, ¿con qué? Con este despeje del suelo El despeje del suelo es la altura libre respecto al piso y este auto para su segmento tiene la mayor altura, tiene 180 milímetros, lo cual es bastante Eso, junto a las marcas de plástico en la parte baja, es lo que le da este aspecto bastante más robusto La otra cosa es el tema del espacio interior Renault trabajó mucho para darle el mayor espacio, teniendo en cuenta que es un auto que mide solamente 3,68 metros Y la última cosa que no quiero dejar de mencionar es el tema del baúl Tiene un baúl realmente interesante para el segmento 290 litros más que algunos autos de segmentos superiores Esa es como la idea que envuelve al diseño de este Renault Quid Por dentro este Renault Quid se caracteriza por ser un ambiente austero Es un auto de entrada de gama, tiene los mínimos comandos y controles posibles Pero es muy práctico, es un auto que es bastante práctico El motor es un motor de solamente un litro de cilindrada Tiene 66 caballos, esto es poco, 66 caballos son realmente pocos Pero la clave está en el peso de este auto Como les dije, yo lo manejé durante una semana Y créanme que para la ciudad funciona muy bien Porque al pesar solamente 780 kilos La relación entre potencia y peso es muy buena Por supuesto, para salir a la ruta tiene algunas dificultades Los vientos lo mueven bastante, aparte por lo que hablamos del despeje del suelo Pero en general se siente bastante bien, bastante mejor de lo que yo me esperaba Un apartado del que no me quiero olvidar es el tema de la seguridad Este auto ha recibido muchos refuerzos Se sacó 3 estrellas en Latin NCAP Y tiene 2 servas frontales, que son los que son obligatorios Y de serie viene con 2 servas laterales que se explotan de acá del costado del asiento Esto realmente lo posiciona muy bien a este Renault Quid Para finalizar amigos, dos puntos muy importantes El tema del consumo Realmente consume muy poco este auto La primera medición medió solamente 5,3 litros cada 100 kilómetros En la segunda aumentó un poquito a 5,8 De todas formas son valores muy muy buenos De consumos de este Renault Quid con su motor chiquito Y por el lado del precio, está arrancando en 224 En este momento se encuentra en periodo de pre-venta No es el más barato del segmento, pero tiene un precio competitivo Renault quiere volver a ser el 1 con este Renault Quid No es el más barato del segmento, pero tiene un precio competitivo